Para un grupo de vecinos del barrio La Recoleta, un patio de locales móviles y de comidas más conocidos como foodparks causa todo tipo de inconvenientes, por lo que están en contra de la instalación de uno de estos negocios en la zona de Charles de Gaulle y de Las Palmeras. El concejal de Asunción, Daniel Centurión, explicó que la instalación de foodparks está prohibida en zonas residenciales de la ciudad y aunque no existe un marco regulatorio específico que controle su actividad, dijo que trabajarán para establecer normas de control sobre estos locales, priorizando la ubicación de cada negocio y el servicio que ofrecen. En Asunción ya hay cinco foodparks instalados que ofrecen un menú accesible, variedad de opciones y un ambiente al aire libre. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.